¿Ya es fin de semana y tienes ganas de salir a bailar? Una opción puede ser las canchas de básquetbol. Sí, escuchaste bien, las canchas de básquetbol que se encuentran a un costado del metro deportivo Oceanía. Cada fin de semana las canchas se convierten en una pista de baile gratuita con todo y sonidero para todo aquel que ame bailar. El baile para personas de la tercera edad fue el nombre asignado de este evento, pero con el tiempo se ha adaptado para brindarles entretenimiento también a jóvenes y hasta niños. En él podrás disfrutar de diversos ritmos que van desde cumbia, salsa, huaracha, mambo, swing y hasta danzón. Este evento se realiza desde hace más de 7 años, los DJs son los encargados de poner el ambiente. Además, se realizan competencias entre los asistentes para mostrar sus talentos y demostrar quién es el mejor. De hecho el baile, el que nosotros desarrollamos maneja cuatro cosas. Competencia, ejercicio, que es la práctica, actitud y juego, pero lo principal la competencia. ¿Y qué tal la seguridad? Para los organizadores es fundamental la seguridad, por lo que realizan rondas para evitar el uso de alcohol o drogas entre los asistentes. Si te diste cuenta, nosotros hicimos una vuelta con todos los organizadores para que no estén bebiendo, o sea, para que no estén tomando bebidas alcohólicas. Si es así, pues les decimos que se retiren o que las guarden y si no quieren, el baile se separa. Si quieres asistir, los horarios del evento son desde las 17 horas a 22 horas los días sábados, mientras que los domingos son desde las 15 horas a 21 horas. Mira, te voy a decir de 5 a 6 y media es danzón y de 6 y media viene la salsa, la guaracha. Bueno, los invitamos a que asistan al baile del Demetro Deportivo Oceanía, es totalmente gratuito y es familiar, sin droga, sin alcohol y ambiente sano totalmente. Estamos en el programa de los amigos del Big Data, que hoy estuvieron trabajando con nosotros, que están con los amigos de servicio.